Un grupo de hombres y mujeres que sabiendo que venía usted, hicieron saludarlo. Él no sabe absolutamente nada, lo teníamos acá preso en el estudio. ¡Qué locura! Son todos cardinjertados, gente que vive por usted, doctor. El señor Juan Aguilar, cardinjertado en 1994. El señor Isidoro Álvarez, en el 96. El señor Oscar Arriaga, en el 95. El señor Miguel Arroyo, en el 95. Héctor Ávila, en el 96. Oscar Casarino, en el 96. Lilian Teciano, en el 89. Fabio Frini, en el 94. Miguel Galicchio, en el 93. Alejo García Miguel, en el 95. Carlos Gargano, en el 86. Néstor Godoy, en el 93. Jorge Gómez, Jorge González Lonsieme, Roberto Homewood. Lino Ibarra, Jorge Lorenzo, Mario Macedera, Terzi. Adoldo Marinari, Javier Morgan, Mariela Mosquera, Juan Carlos Fedelé. Carlos Rodríguez Bausá, Horacio Romero, Miguel Zubler, Rubén Torres, Jorge Velasco y Nilda Uwey. Gracias por haber venido. Yo le agradezco en el alma. Toda esa gente que está ahí representa muchos años de trabajo. Ay, doctor. Muchísimas gracias.